Gracias, Juancho. Prepárame un abogado completo. Dejame apoyar tu celular. Déjame acá, estoy pidiendo un crédito a Banco Familiar. Ahora. Yo no me muevo acá. Envío de mi celular un mensaje con la palabra familiar al 3322 con mi número de cédula. Me mandan un link. Elijo la opción que más me conviene. Vean si me aprueban el crédito o no. Al instante, papá. ¿Y si te aceptan, qué haces? Mañana mismo me voy a retirar de cualquier sucursal de Banco Familiar. ¿Ya? Me aprobamos el crédito. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Ahora, con Banco Familiar, tu crédito es cada vez más rápido y fácil. Banco Familiar. El banco para vos.